Algo que es bueno evidentemente que vamos visibilizando semana a semana tiene que ver con el ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil en esta segunda temporada y las temáticas que vamos avanzando y vamos profundizando también acá cada lunes y en esta oportunidad tiene que ver con ciencias y conocimientos en la nueva constitución. Para hablar de esto nos acompaña Moira Dela, no evidentemente directora de Relaciones Institucionales y de Alumni UDEC, acompañada de Juan Pablo Enríquez, doctor en ciencias biológicas y quien va a estar moderando este conversatorio. Moira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Este es Juan, mi contento de estar nuevamente, es como cada lunes con temas que le están con todo interés, esperamos para nuestra comunidad. Así que a saludar también a nuestro Juan Pablo Enríquez que nos acompaña, que efectivamente va a ser moderador de esta jornada de este miércoles. Gracias, Juan Pablo Enríquez, doctor en ciencias biológicas, soy titular además de la Facultad de Ciencias Biológicas e integrante del programa Foro Constituyente de nuestra universidad. Así que muchas gracias Juan Pablo. Un gusto Juan Pablo. Ahí sí, se desmutea Juan Pablo. ¿Estás en silencio? Sí. A ver, ahora sí que sí. Ahora sí, perdón. No hay problema, la televisión es en vivo y en directo. Estamos acostumbrados ya entre tantos, ¿cómo estás Juan Pablo? Muy bien, muchas gracias Connie. Hola, hola Moira, hola a todos nuestros auditores y a la gente que está interesada en estos temas. Estamos muy contentos con lo que se viene el miércoles respecto al tema de ciencia y la nueva constitución. Ahí vamos a estar... Gracias por el espacio. Sí, vamos a estar detallando respecto a los participantes y todo lo que tiene que ver con esta temática, porque Moira, nosotros constantemente vamos visibilizando estas conversaciones en el campanil, lo que ha significado y algo que tú señalabas, haciendo esta invitación a la comunidad y hablamos acá de toda la comunidad, no solamente la comunidad UDEC, de poder acercar y de ir aclarando ciertos temas y lo que se ha hecho fundamental en medio de todo este proceso constituyente que estamos viviendo. Así es, como tú bien indicas, bueno, este espacio, ya como siempre lo decimos, ¿verdad?, busca invitar a la comunidad a informarse con la opinión y experiencia de actores muy relevantes, en este caso, en el mundo de la ciencia, para conocer los avances que el proceso constituyente ha tenido en este campo, que es completamente relevante para muchos aspectos, transversal, es importante cómo garantizar el riesgo, ¿verdad?, en este ámbito. Y creemos que este conversatorio del próximo miércoles 11 de mayo, a las 18 horas, el punto, se publica por todas las redes, y por supuesto, por los sitios de alumnos, que a través de todas las redes sociales, Pau, me gusta poder conversar con expertos que aquí, Juan Pablo, después nos van a contar que son, porque es un panel muy especial, ahí ustedes están mochando ya la gráfica, y César, no es la gráfica de este, porque esto va a pesar de la alusión. Ah, claro. Sí. Sí, ahí vamos a actualizar con el de... El conocimiento de la nueva constitución, que también tiene un panel de equipo, donde vamos a poder conocer más distintas tiradas sobre cómo ha ido avanzando el proceso, cuán garantizados, ¿verdad?, quedan exactamente estos contenidos y estas demandas, de hecho de la nueva constitución, y, bueno, los temas que se están discutiendo, sabemos que esto vamos a tener que pronunciarnos el 4 de septiembre, pero en este proceso de discusión, de votaciones, entonces son momentos claves para saber que en qué etapa estamos de esto y cómo nosotros también, como personas, y uno diría, bueno, aquí también el tema de la ciencia y el conocimiento, bueno, es un tema completamente transversal, que permea, ¿verdad?, un conjunto de ámbitos de la vida de las personas, ahí está, esa es la ciencia y el conocimiento de la nueva constitución, con ese panel de lujo, de invitados que quiero que Juan Pablo más bien nos presenten. Sí, Juan Pablo, porque ahí dentro de lo que estamos viendo en la gráfica tenemos presente a nuestra actual Ceremi de Ciencias, precisamente tecnología, conocimiento e innovación, acá en la macro zona centro-sur, y algo que constantemente nosotros vamos visibilizando, tiene que ver con la temática de ciencia, y que la pandemia dejó más que claro lo importante y lo relevante, que es estar informado y también potenciarla, evidentemente. Así es, mira, hay muchas formas de visibilizar por qué hablar de ciencia y conocimientos es importante en el contexto de una constitución, quienes hemos seguido el proceso más de cerca sabemos que tengamos la oportunidad de redactar una constitución en los términos en que se está haciendo por primera vez en la historia de Chile, es una oportunidad, pero respecto a la ciencia, reconocer la importancia de la investigación, los descubrimientos, los saberes, en una constitución es primera vez que el país tiene esa oportunidad. Tanto es así que cuando se hizo el diagrama original de la convención, había solo seis comisiones y finalmente se generó una séptima comisión y luego otra más, pero para justamente abordar el tema de los sistemas de conocimiento, ciencia, y esto mezclado también con otras áreas como el arte, el patrimonio, la cultura. Entonces, es una oportunidad histórica y ya en el borrador más actualizado de la constitución podemos ver algunos indicios del tipo de artículos que se van a someter a la votación de las personas. Uno de ellos tiene que ver con el acceso a la investigación, a los conocimientos y desde ese punto de vista la visita, la participación de Andrea Obair, que es presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas Científicos, es súper importante no solo porque ella maneja muy bien el tema y ha estado yendo a la convención y a la Cámara del Senado de investigación, sino también porque ella estuvo en la generación del articulado que finalmente se aprobó a la constitución. Mucha gente, participamos de distintos articulados, muchos de ellos no llegaron al borrador. Así que Andrea conoce toda la ruta, la ruta del éxito, digamos. Desde general, le voy a juntar a la gente, levantarlo, que se expusiera y que finalmente esté ahí. El hecho de que esté Sofía, que es una académica súper activa, muy exitosa. Y de la casa. Y de la casa, del área de la biotecnología, y que ahora nos va a dejar un ratito para asumir este rol súper importante, como Seremi en la macrozona, le aporta una serie de miradas, primero, como tú dices, desde la casa, desde la investigación, desde la investigación aplicada y además de la mirada ahora del gobierno, ¿cierto? Y a muchos nos interesa saber cómo va a estar esta comunicación entre el gobierno y lo que se está promoviendo en la Constitución, cómo se ve desde el Poder Ejecutivo, básicamente, aquello que se está poniendo en el Poder Legislativo. El profesor Juan Larraín, que es del área de las ciencias biológicas, de la biología celular y molecular, él fue vicerector de la Universidad Católica, tiene una mirada muy amplia desde esa perspectiva, antes fue vicerector de investigación. El día el profesor Larraín está transitando, moviéndose en áreas de filosofía y de lo que se fundó en la Universidad Católica como la unidad de éticas aplicadas. Y esto es muy interesante porque la Universidad Católica salta desde poner el deseo de que las cosas se hagan con una cierta ética a una serie de normativas respecto a cómo se debe aplicar esa ética y que está, atraviesa transversalmente, yo diría que a todo el quehacer nacional, pero particularmente a la investigación y a la generación de conocimiento al respeto por los conocimientos ancestrales, ya sean desde los pueblos originarios, desde la religión, etcétera. Creemos que es un panel muy diverso respecto a las temáticas, pero muy diverso también respecto a las aproximaciones. Estamos seguros que va a ser muy enriquecedor el encuentro del miércoles. Sí, no Juan Pablo, es que claro, tenemos acá diversas áreas que convergen y es dentro de lo que nosotros constantemente también vamos visibilizando. Un tema que es la divulgación científica, que es importantísimo, que todo lo que se hace desde la academia y esa es muchas veces la crítica que existe precisamente a los científicos y científicas, que queda ahí, claro, queda ahí, investigaciones súper importantes, todo lo que está pasando, por ejemplo, actualmente con el tema del medio ambiente, estaba ahí. Sí, se llevaban a las autoridades, ahí tenemos la otra cara, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué hacen con esta información? ¿Qué pasa con todas estas escarpetas que se van alojando ahí a través de los escritorios y va pasando el tiempo cuando ya estamos con problemáticas como cambio climático, por decir algo? Y también lo que está pasando con las otras ciencias porque muchas veces nos quedamos, y siempre yo hago este comentario con la divulgación científica, nos quedamos, por ejemplo, con la astronomía, profemasa, y como que no hay más divulgación científica y no hay más ciencia. Siento que las ciencias son tan variadas y acá hacemos esta distinción, o lo que mal dice las ciencias duras, las ciencias blandas, y cómo ha ido cambiando también este concepto desde la ciudadanía, las ansias y las ganas de querer saber más, pero también desde ustedes, desde académicos, de querer entregar ese conocimiento a la comunidad. Totalmente, tienes toda la razón. De hecho, hay otro elemento sumado a lo que tú muy bien dices, que son las áreas en las ciencias sociales, ¿cierto? Porque cuando para el estallido social se instaló la fase de no lo vimos venir. La verdad es que las ciencias sociales lo habían visto venir hacía mucho tiempo, había muchos estudios que después aparecen, ¿cierto? Respecto a que la desigualdad creciente en el país iba a terminar de una forma no tan amable, por decirlo. Y claro, terminó en este estallido y mucha de esa investigación también no se ve. Es mucho más, como tú dices, y ahí hay un rol importante de los medios de comunicación, como ustedes, de lo que suena mejor, lo que suena más atractivo como la astronomía, como el cáncer, y no tal vez la investigación en procesos sociales que nosotros estamos armando que nos atañen día a día, por decir algún otro ejemplo. Entonces, la medida que en el borrador de la Constitución ya está, hay dos artículos respecto al deber del Estado en promover y difundir, primero, todos los conocimientos los generados a través de la ciencia tradicional y los conocimientos ancestrales, y también de promover y difundir la investigación. Y en este promover y difundir hay una cosa súper importante que es la educación. La medida que somos capaces de permear con el pensamiento científico, con la aproximación científica, que siempre es crítica, a eso estamos llamados las personas que nos dedicamos a la investigación, a mirar críticamente la información que se nos expone para evaluar si es buena, es atendible o es perfeccionable, etcétera. Si eso permea a la sociedad a través de la educación, vamos a tener una educación que no toma malas decisiones, vamos a tener una sociedad, perdón, una sociedad educada para no creer en las fake news, para informarse mejor, etcétera. Yo creo que es un anhelo transversal. En el mismo proceso constituyente, tú ves que aparece una normativa y rápidamente los grupos de poder la transforman en algo hiper negativo, abiertamente mintiendo con lo que está pasando. Entonces, una sociedad educada en el pensamiento crítico, que es parte de lo que queremos promover desde este espacio. Esperamos que esta cosa no suceda y que el nivel de la discusión suba. Bueno, y que claro, lo hemos visto este cambio generacional, puede ser porque es un cambio desde la sociología, cambios de paradigmas, pero dentro también de las tecnologías que tenemos actualmente a nuestro alcance y que también es un arma de doble filo porque podemos saber todo gracias a esto, pero cómo nos estamos informando, qué estamos visitando y a veces son cosas que, bueno, lo que ocurre con las fake news, que son de acá desde lo sentimental, desde la guata, como se dice en buen chileno, y se agarran de eso, pero lo importante es tener también a quienes, como se va a dar en este webinar, distintas miradas que puedan llegar a conclusiones, me imagino, a varias de respecto a todo y sería ideal ahí, evidentemente, y el mensaje que hacemos constantemente, Moira, la participación del público respecto a todas estas áreas, por eso también es tan importante que se inscriban con antelación para que puedan hacer sus consultas. Así es, tipo, la invitación en ese sentido es amplia, queremos decir que este es un tema, como ya lo ha descrito muy bien Juan Pablo, central, hoy día el acceso al conocimiento es vital, es un derecho que quiere ser instalado, creemos que es algo que es muy positivo para el país que efectivamente quede instalado y adaptado en la nueva constitución. Estos son paneles de conversación con miradas expertas, ¿verdad?, bien transversales, en su sentido muy diversa, porque queremos aportar a distintas miradas, son una reflexión conjunta, ¿verdad?, para aportar al conocimiento de la etapa en que está hoy día el tema de discusión, no necesariamente para sacar conclusiones gigantes, porque la verdad es que está en pleno proceso, ¿verdad?, de discusión, y tal como indica Juan Pablo, esa es una comisión, además, muy amplia y diversa, pero que ha ido avanzando en cosas completamente sensuales para recordar el tema de los derechos de instalar hoy día un conjunto de temas que en Chile no están visibilizados, ni recuerdados, esta es una comisión que tuvimos el privilegio de que pudiera sesionar en Concepción cuando la convención vino aquí, tuvimos una gran jornada en la Casa del Arte, precisamente de la comisión completa, y luego por la tarde en Artistas del Acero, ¿verdad?, con el mundo cultural, también para que ellos contaran, ¿verdad?, en qué proceso estaban de reflexión conjunta, también una comisión muy diversa de convencionales, donde, bueno, su tarea era abordar precisamente cómo redactar estos contenidos que efectivamente quedan aquí. Entonces, la invitación es a que se sumen este miércoles a las 18 horas a través de alumnos, es importante que puedan inscribirse en la misma página de alumnos, es sencillo, hay un banner arriba, ustedes se pinchan, se inscriben, con eso tienen la posibilidad de poder interactuar directamente con los invitados, con las invitadas a través de ese chat, y si no, bueno, seguimos por las redes sociales. Este es un tema sumamente relevante, muchos que a lo mejor piensan que la ciencia es solamente para los científicos, pues no. La ciencia es generar conocimiento precisamente para poder ser aplicado, ¿verdad?, a la vida cotidiana de las personas, y por tanto tienen mucha incidencia, así que yo quiero invitarlas, invitarlos a que se sumen a este panel de conversación, que como ustedes ya ven, los panelistas, ¿verdad?, son realmente destacados en sus distintas áreas, y creemos que va a ser un panel en ese sentido sumamente interesante en el nivel de la discusión, y con las distintas miradas y aristas que ellos pudieran, ¿verdad?, proponer en este conversatorio. Sí, yo estaba buscando, no encontré el dato, pero recuerdo que en algún momento visibilizamos la cantidad de convencionales que estaban ligados al mundo de la ciencia, y que también habría esta esperanza respecto a lo que se podía generar en este borrador, Juan Pablo, en esa materia, y también algo que se quedaba en el tintero dentro de todas estas visiones, lo importante de que hay paridad de género, y que sobre todo en el mundo de la ciencia es algo que se lucha, se sigue luchando respecto a lo que ocurre desde la infancia, de lo que ocurre en la etapa escolar, a lo que pasa ya más avanzado cuando se nota el número mucho más bajo de investigaciones realizadas por mujeres, y la visibilización de eso también que es importante. Insisto en mi punto original, estamos en un momento histórico, no solo por la constitución, estamos en un momento donde todos los puntos que tú acabas de mencionar, ya no hay discusión al respecto, de que hay que hacer sociedades equitativas, que hay que cerrar brechas, sin duda la de género, sin duda las brechas territoriales, y tantos aspectos donde la contribución desde la academia, desde la ciencia, desde los conocimientos no académicos, no tradicionales, pueden hacer un aporte fundamental. Lo que dice Moira es crucial, la ciencia no es para los científicos, y debe dejar de ser para los científicos, y debe dejar de estar esa idea, sino que todo lo contrario, de hecho mucha de la ciencia se financia con impuestos, digamos, con los impuestos que todos pagamos, y así mismo debe retribuir. Y estamos en el momento ese, de mezclar todos aquellos elementos que tú acabas de poner, cómo las decisiones se toman en base al conocimiento científico. Tú lo mencionaste, la pandemia fue un súper buen ejemplo de aquello, nos dimos cuenta que sin investigación no hubiéramos podido tener las vacunas, y las salidas que hemos tenido en tiempos absolutamente récord, respecto a otros eventos en la historia de la humanidad similares. Pero también hoy día el tema del cambio climático, hoy día pensar en modelos de desarrollo que no consideren la arista del cuidado al medio ambiente, pero un cuidado real. Que fíjense, no tal vez con estos bonos de carbono, sino que una cosa mucho más concreta, porque se nos acortan los tiempos. Todo eso, realmente hoy día lo sabemos porque hubo investigación en esas áreas, que hay conocimiento demostrable, contrastable, etc. Y eso es la actividad científica al servicio de la humanidad, al servicio del país, al servicio de la sociedad chilena. Por eso, insisto en mi punto de lo histórico del momento. Sí, Juan Pablo. Y también histórico respecto a difundirlo. Y ahí yo creo que el rol que tienen los medios, repito, es muy importante, porque muchas veces los medios, con tal de que se lea lo que se está diciendo, fuerzan unas cuñas que son como que parece que uno encontró la cura a ciertas enfermedades, como que descubrió una... Sí, hay medio bien tendencioso en ese sentido. Un poco así, claro. Y es así como avanza la ciencia. La ciencia avanza a su ritmo y ese es el ritmo con el que hemos avanzado como humanidad respecto a la ciencia y respecto al aporte de la ciencia en el concepto. En eso también hay que educar. Por eso creo que en la medida que la ciencia permee la esfera de la educación de nuevas generaciones de niños y niñas es crucial para que la ciencia se instale como un elemento incuestionable del funcionamiento social del país. Y por lo mismo, algo que constantemente le consulto o les dejo la palabra a quienes nos acompañan en estas conversaciones o haciendo promoción a las conversaciones constituyentes en el campanil, explicarle a quienes nos están viendo por qué es tan importante esta temática en particular, la ciencia, y por qué debiesen participar de este webinar. Porque muchas veces, y pasa y uno lo escucha, pero si eso a mí no me afecta. ¿Por qué? Pero si la ciencia... Y nos quedamos con ese concepto del académico con su batita blanca, su lente, y todo lejano, todo demasiado pulcro y correcto desde la distancia. Pero ¿por qué quien está viendo en esta hora de la tarde esta entrevista debe participar de este webinar? Mira, hay varias, digamos, aristas por las cuales esto es importante. Primero porque todo el conocimiento que generamos respecto a prácticamente todo lo que nos rodea tiene que ser un conocimiento que ha sido demostrado, constatado, reproducible, etc. No es solo los experimentos, no es solo los planetas, el ejemplo que pusiste de la astronomía es muy interesante desde ese punto de vista. La tecnología la usamos todo el día, todos los días. Somos grandes proveedores, equivocadamente a mi juicio, de materias primas y no hemos sabido nosotros procesar esas materias primas para generar nuestra propia tecnología. Ahí hay una discusión enorme. Chile como país pulmón verde del mundo, con unas reservas de agua, unos paisajes, desde el punto de vista que lo quieras mirar, es un país que tiene que preocuparse de su medio ambiente. La información respecto a cómo cuidamos de nuestro medio ambiente viene de investigación científica. Mira, y por último, porque buena parte de la investigación científica se paga con nuestros impuestos. Más vale que sepamos dónde se va, la plata que no se va en hospitales, que no se va en colegios, que nos gustaría y que somos buenos para decir qué debería estar. ¿Por qué se va parte de esa plata a la investigación científica? El espacio es libre. Dos de las personas que están ahí son científicos activos y pueden contestar estas y otras preguntas. Y tenemos a una persona que es capaz de transformar, y que lo ha estado haciendo por muchos años, Andrea Obaiz, desde distintos espacios, últimamente más en la televisión, prácticamente todos los días en la radio ADN, etcétera, etcétera. Ella está con programas de divulgación científica. Todo esto es parte de la sociedad día a día, día a día, y de toda la sociedad. Son temas absolutamente transversales. En el tema que plantees, hay investigación científica y más vale que la haya. Y por eso, en dos de los articulados del borrador se determina el deber del Estado en promover, y cuando decimos promover, es financiar, apoyar, ¿cierto? Y divulgar aquello que se originó desde la ciencia. Este es un tema imperdible. Y si usted no sabe nada de este tema, es buen momento para acercarse y sentir que esto le pertenece como parte de la sociedad chilena. Juan Pablo, Enríquez, nos quedamos con ese mensaje. Completamente. Muy bien la síntesis. Así es. Así que invitados, invitados. Sí, clarito. Ahí esa es la idea. Y de eso se trata también estas instancias, de poder dejar ese mensaje a toda la comunidad. Éxito en esa actividad, Juan Pablo. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto también. Y Moira, como siempre, un gustazo que nos acompañes cada semana deseándote a ti y a todo el equipo, evidentemente que está detrás ahí de Alumni UDEC. Una excelente semana. Y ahí vamos a estar viéndonos el próximo lunes.